Buenos días mis niños, estamos en la segunda clase de este día martes 19 de mayo del 2020. No te olvides al observar tus clases, siempre bien atento, tus cinco sentidos, bien concentradito, nada de distracciones, manitos limpias y toda tu atención para poder entender los temas. El tema del día de hoy pertenece pues al curso de razonamiento verbal que pertenece al área de comunicación. Y vamos a estar bien atentos a lo que yo te voy a indicar. A ver, a ver, a ver, voy a buscar por acá, acá están mis floritas. A ver, atentos. Salta y no es conejo, tiene bolsa y no es de compras, tiene orejas largas y no es un burro. ¿Quién es? A ver, a ver, te voy a repetir porque creo que todavía no vas a adivinar. A ver, salta y no es conejo, tiene bolsa y no es de compras, tiene orejas largas y no es un burro. ¿Quién es? Es nuestro amigo él, ¿adivinaste? El canguro, nuestro amigo canguro. A ver, atentos, es otro animalito también. A ver, tengo una melena, soy fuerte y veloz. Abro la boca tan grande que doy miedo con mi voz. A ver, de nuevo, de nuevo. Tengo una melena, soy fuerte y veloz. Abro la boca tan grande que doy miedo con mi voz. ¿Quién será? Nuestro amigo, ¿qué dicen ustedes? ¿Han alivinado, sí o no? Nuestro amigo, león. Nuestro amigo león, el rey de la selva. ¿Ok? Y el tema del día de hoy, mis niños, ¿no? Yo les he dado algunas pistas, ¿no? De lo que se viene el tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Es la adivinada. Este es el tema del día de hoy en el curso de razonamiento verbal. No, que pertenece al área de comunicación. La adivinanza. ¿Y qué cosa es la adivinanza? La adivinanza es un conjunto de versos. Es un conjunto de versos, conjunto de versos, en los que se describe algo. En los que se describe algo. En los que se describe algo. De manera indirecta. De manera indirecta. O enigmática. Para que alguien adivine. Para que alguien adivine. De qué se trata. Es un conjunto de versos. En los que se describe algo. De manera indirecta. O enigmática. Para que alguien adivine. De qué se trata. ¿No? Te voy a dar unos ejemplos. ¿No? Voy a dibujar. Voy a darte pistas. Y tú me vas a decir. De qué se estará tratando. Soy pequeño y blandito. Y mi casa llevo sobre el lomito. A ver de nuevo. Soy pequeño y blandito. Y mi casa llevo sobre el lomito. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese amiguito que es blandito? ¿Quién será el amiguito? Y su casita lleva sobre su lomito. Será el amiguito. ¿Quién será el amiguito? Caracol. El caracol. El caracol. El caracol. ¿Quién será el amiguito? Cuando sonríes, asoman blancos como el azar. Unas cositas que cortan y que pueden masticar. A ver, cuando sonríes, son blancos como el azar. Unas cositas que cortan y que pueden masticar. ¿Quiénes serán? Los dientes, ¿no? Los dientes. Vamos a dibujar acá la boquita. Y acá están, pues, nuestros amigos blancos como el azar, ¿no? Nuestros amigos, esta es la boquita. Y acá están nuestros amigos dientes. Los dientes. ¿Ok? Los dientes. Se asoman al tú sonreír, ¿no? Son blancos como el azar. Y te ayudan unas cositas que cortan y que pueden masticarse. ¿Verdad? Los dientes. A ver, por acá, por acá. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. A ver, blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué será? ¿Qué será? Nuestra amiga la pera. Nuestra amiga pera. ¿Ok? La pera. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Te están diciendo, espera. O sea, espera. No. Y última, última. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. A ver, de nuevo, de nuevo. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Qué será? Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Qué será, nuestra amiga? La tela, pues, ¿no? Nuestro pedacito de tela, ¿no? La tela. La tela. Te diste bien claro. Te la digo y no me entiendes. Te la repito, te la repito y no me comprendes. La tela. ¿Ok, mis niños? La adivinanza, pues, ¿no? Tú también te puedes crear tu propia adivinanza, ¿no? Con algunas pistas, ¿no? Claras. Las pistas tienen que ser claras, ¿no? Para que la persona que tú le estás haciendo la adivinanza, pues, razone. Esto también nos permite razonar, ¿no? Y poder llegar a la respuesta, ¿no? La respuesta correcta. ¿Ok, mis niños? Esta ha sido la clase de este día martes, 19 de mayo del 2020, del curso de razonamiento verbal que pertenece al área de comunicación, ¿no? Donde hemos trabajado la adivinanza, ¿no? Tú también vas a tener que crear tu propia adivinanza y me la vas a mandar en videíto, ¿no? De repente creas tu adivinanza y me pones la figurita o de repente la figurita lo haces con un corito de papel. Ya tú ves la forma más linda de presentar tu trabajo, ¿no? Esto está, pues, plasmado en la tareita del día de hoy, ¿no? ¿No? Para que tú, pues, te concentres, también ejercites tu memoria, ¿no? Y también tu facilidad de palabra, ¿no? E incrementes tu vocabulario. ¿Ok, mis niños? Muchas bendiciones. No te olvides. Pórtate de manera correcta en tu casa. Obedece a tus padres. Ayuda en casa. No tú el día estés jugando tampoco, ¿no? Y pórtate muy bien. Te quiero mucho. Un abrazo y un beso a la distancia. Bendiciones.